Música Hola que tal todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video mas en el canal Bueno amigos en este video les voy a mostrar Como van a poder obtener la medalla de conteo de bajas Con pistolas de una manera muy facil Asi que gente vamos a entrar a medallas Para que ustedes vean que medalla vamos a estar haciendo Nos vamos a armas Y aqui abajo tenemos conteo de bajas con pistolas Asi que gente nos vamos al modo horda Nos vamos a personalizada Albergamos una partida Recuerden que podemos sacar varias medallas Jugando partidas privadas de horda Recuerden que tenemos que poner la oleada 3 En esta ocasión vamos a poner la oleada 3 Quitamos los bots para que no esten matando a los enemigos Y bueno gente tenemos que utilizar al FAS Al buen FAS porque este compa trae la pistola Aquí abajo lo pueden ver Recuerden que tienen que tener activo su ayuda de disparo Para la dificultad informal Aquí abajo lo podemos ver Se llama fijación de objetivo en dificultad principiante Dice apunta automáticamente al apuntar con la mira Dificultad principiante solo en horda escape Y en campaña Así que gente activan esto para que ustedes puedan matar A los enemigos muy fácil Y empezamos la partida Pues bueno amigos ya estamos aquí dentro de la partida Recuerden que ustedes pueden elegir El mapa que sea de su agrado Yo puse este pues porque es el primero que me sale Así que venimos a levantar el fabricante Y lo acomodamos por aquí nada más para que empiece Y pues ya nada más nos va a quedar Pues estar matando con nuestra pistola Voltock Que aquí la tenemos Recuerden que como tenemos activado la ayuda de disparo Pues cuando apuntemos al enemigo Directo nuestra mira se va a ir a su cabeza Así que los vamos a matar muy muy fácil Y esto van a tener que estar haciendo Hasta que acompleten su medalla sin ningún problema Así que gente recuerden que vamos a estar subiendo Toda la guía de medallas Para que ustedes los puedan obtener muy fácil Si no están suscritos suscríbanse Activen la campanita para que les llegue la notificación Cada vez que subamos un nuevo video al canal Y de igual manera en las noches Ando en directo por si se quieren pasar aquí a jugar Solo que pues en directo me la paso jugando multijugador Ahí estamos jugando duelo por equipos Para poder subir de clasificación Y por las tardes ando jugando Bueno sacando medallas Ahí si me quieren agregar Mi gente está en la descripción de este video Y con mucho gusto los invito para poder sacar Y completar medallas muy fácil con ustedes Así que gente nos vemos en un próximo video Esto es lo que tienen que estar haciendo Es estar matando con su Voltock Para que ustedes puedan sacar esta medalla muy fácil El de bajas con las pistolas Y puedan obtener sus estrellas Así que gente nos vemos Hasta la próxima Chau Quedan cuatro Quedan tres Solo quedan dos Sí, es un don Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Gracias.